Música ¿Qué supone el haber ganado el crucero? Para mí mucho, porque además no he hecho viaje de novio y me lo voy a autorregalar yo. Me lo habéis regalado ustedes, pero me lo voy a hacer yo. Música Siempre lo compro, siempre, sí, hace mucho tiempo que lo compro porque además a mi nieto los filetes le gustan blanditos, enmontaditos como él dice, y entonces los compro y se los hago y les gusta mucho. Empezamos la primera campaña creo que fueron como unos 200 kilos y creo que en esta campaña hemos puesto alrededor de los 500 kilos. Y hemos aumentado porque la verdad que la expectación del tema de los rascas llamaba la atención. Música 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 Música